¡Suscríbete al canal! ¡Día de San Patricio! Bienvenidos a todos a la NBA. Soy Sixto Miguel Serrano y estoy con mis compañeros Jorge Quiroga y Anthony Daimien. Y ahora por cortesía de State Farm, echamos un vistazo breve a los quintetos. Queda poco para el salto inicial. Lo cierto es que me encanta la pasión y las ganas que veo en este equipo. Se enfrentan a un rival muy complicado, pero están dispuestos a darlo todo. Eso es muy importante en estos partidos, Anthony. Deben jugar duro, sacrificarse en defensa, ofrecer bloqueos sólidos, cerrar los rebotes. Les pliegan un buen juego colectivo. Yo les veo capaces de ganar. Ganan el salto inicial los Lakers. Nash en el exterior. La juega Wolpes. Posición exterior para Kobe. Le defiende Wayne. El balón le llega a Clark. Seis para tirar. Empieza fallando. Gran acción defensiva con la que impiden la canasta. Sí, muy buena. Convirtió un tiro fácil. ¡Esto es la caída! ¡Tremendo, tremendo! A eso se le llama acabar una jugada con estilo. Sencillamente fantástico. Creo que se la ha estado guardando para una ocasión especial. Es uno de los mejores bases. Su gran visión de juego y, por supuesto, sus pases milimétricos le permiten crear magníficas oportunidades para sus compañeros. Además, es uno de los jugadores más decisivos que hay. Ha ganado muchos partidos echándose el equipo a la espalda en los momentos finales. Aquí está Kobe. Con 27 puntos de media por partido ahora mismo. Es implacable. Sigue atacando y atacando y atacando hasta que te hace trizas. La juega Wade. Con 22 puntos de media por partido. Balón interior para Bosch. Y el tiro entra. Y ya ha pasado un minuto del primer cuarto. Aquí está Kobe. Balón al poste bajo para Howard. Consigue la canasta. Va a lanzar su primer tiro libre del partido. Si lo remontamos a su último partido, estuvo toda la noche muy despistado desde la personal. Y cabría pensar que lo sigue teniendo en mente. Hasta ahora no ha sido una temporada memorable para él desde la línea de tiros libres. A ver si machacar a una mano va a ser fácil. Fácil y divertido. Le divierte dejar a la defensa en ridículo. Y lo consigue con mucha frecuencia. Y aquí tenemos la repetición de esta gran acción que nos trae Sprite. Fantástico. Aquí está Kobe. No perdona ese rebote Lebron. Esta vez han tenido suerte. No pueden dejar tantos huecos en la defensa. Buena acción defensiva de Kobe. Por muy bueno que sea con las bandejas, de vez en cuando siempre se falla alguna. ¡Nas! Taponazo de Lebron. Wade en la banda. Y estamos en el primer cuarto. Dos minutos jugados. ¡Y entra! Este jugador es letal desde la media distancia. El balón le llega a Clark. Howard con la bola. ¡En cesta! La defensa le dejó unos milímetros que fue capaz de aprovechar para dejar una gran bandeja. Es la segunda vez que acude a la línea de personal. Seguro que indica que debe mejorar su rendimiento desde la línea de personal esta temporada. Aquí tenemos a los Heap. Posición exterior para Wade. Y ya han pasado poco menos de dos minutos y medio del primer cuarto. Lebron. Defendido por Wopis. El tiro de Lebron es bueno. Está muy inspirado en ataque, anotando con porcentajes más que decentes. Es la segunda vez que acude a la línea de tiros libres. Está anotando un 75% de sus tiros libres esta temporada. Una cifra muy normal. Y no es el mismo porcentaje de éxito que tuvo con los tiros libres el año pasado. Aunque anda cerca. Aquí está Nash. Sumó 15 puntos en su último partido. Balón al poste bajo para James. ¡Kobe! La enchufa desde su casa. No basta con alzar las manos. Debes echarte encima antes del tiro. Los Heat van ganando. El balón le llega a Sheilmers. Otra vez el Lebron. Tira de tres. Rebote de los Lakers. Ganasta de Wopis. Si tu ataque acaba con un tiro así, es que la jugada ha sido buena. Miami pide tiempo muerto. Buster rápido de los Kings. Aquí tenemos a Lebron. Lleva cinco puntos en el partido. Lebron por la derecha. Le pone el balón adelantado. Allen. Y llega Andersen para machacar el aro. Machacó a una mano. Señoras y señores, dejémonos de tonterías. Ya lo conocemos. Él prefiere ir a lo seguro. Ha convertido esos mates en marca de la casa. Wopis con el balón. Con una media de trece puntos por encuentro. Y entra. Y llevamos poco más de tres minutos y medio del primer cuarto. Entra Canasta Wade. Y usa ambas manos para machacar. Esto es lo suyo. Lanzarse a por el aro. Aquí tenemos a Nash. Aún no ha sumado puntos. Los Lakers piden tiempo muerto. Ajuste rápido de los Lakers. El balón le llega a Kobe. Cubierto por Lebron. Tiro fácil. Howard. Se eleva y machaca. Es uno de los mejores reboteadores que hay. Y su habilidad para machacar en la zona también es impresionante. Ya sabemos que su reputación le precede. Y es que para él jugadas como estas son normales. Y aquí está Allen. Otra vez el Lebron. Menuda respuesta. Le devuelve el mate. Fundamentos básicos. Aprovecha el bloqueo para deshacerte de tu defensor y ve directo a por el aro. Sí. Una buena jugada ensayada. Debes usar tu cuerpo y más importante todavía, también tu cabeza. Aquí está Kobe. Con ocho. Kobe opera por la izquierda. Otra vez en los Lakers. Está siendo dominante en este cuarto. No son capaces de pararlo. Marcador desfavorable para Miami. Prepara el aliú. Hago suerte para el Lebron. Habría sido un bonito aliú. Se lo vamos a aplaudir de todas maneras, por la intención. Y será canasta de Kobe. Depende mucho de él a la hora de atacar. Y Miami tiene la posesión. Allen en la banda. Le llega el balón a Wade. Sacan para Allen. Tira desde fuera. Han anotado con facilidad en este primer cuarto que acaba de concluir. Los Lakers mandan. Y bienvenidos otra vez. Continuamos con la retransmisión del partido del día de San Patricio. ¿Con qué os quedáis de lo que hemos visto de los Lakers? Es justo el comienzo que querían. Han atacado la canasta muy bien en el primer cuarto. Y no se han quedado sin ideas en ningún momento. ¡Vale el tiro! Es increíble el control de su cuerpo que exhibe cuando se mueve en la zona con tanta potencia. Otra vez Jameson. Wall Peace. Contra Andersen. Hacia atrás. No hubo suerte para Wolpes. Tenía suficiente espacio, pero no tiene una gran muñeca desde la media distancia. Le llega el balón a Wade. Tira, tira, tira. Tira por encima de Nash. El tiro desde la parte alta de la zona llega a su destino. Sexto, cuando tira es como si llevara una venda. Aunque se le eche encima un defensor, lo más habitual es que acabe anotando. Y otra cosa es lo cómodo que se siente anotando en suspensión tras bote. No necesita que sus compañeros la encuentren en buena posición. La defensa se limitó a apartarse de su camino y dejar que la metiera para abajo. Sí, nadie parecía tener ganas de medirse con él. Eso habla bien de su potencia y actividad. A nadie le gusta interponerse en su camino. Bush aprovechó la asistencia de LeBron. Ocho de los diez últimos puntos los han encajado en la pintura. Les están machacando por dentro. La pintura debería ser una zona sagrada para ellos. No tendrían que permitir que nadie se acercara, siendo físico, si es necesario. Joby progresa. Y ahora le toca defender a Allen. Howard. Sale desmarcado del bloqueo y machaca el aro. Ahí está, haciendo lo que mejor sabe hacer. Y lo hace mejor que nadie. Desde luego, en lo que respecta a los mates, hay pocos mejores que él. Le llega el balón a Wade. Otra vez LeBron. Balón robado por Howard. ¡Salta! ¡Qué bárbaro! Mirad lo que es capaz de hacer. Material espectacular, jugada sí y jugada también. Resulta imposible cansarse de algo así. Con este jugador siempre hay emociones intensas. Y esa repetición está patrocinada por Sprite. ¡Unas imágenes espectaculares! ¡Gancho en suspensión! ¡Y sí, entra! Están consiguiendo magníficos porcentajes desde la zona. Mira esta estadística. Llevan cinco de las seis últimas canastas en la pintura, Anthony. Se están quedando solos. ¡Wolfis con el balón! Balón al poste bajo para Howard. ¡Robo de Bosch! Allen con la bola. Aún no ha notado. ¡Agrudo suerte para LeBron! ¡Muy buena defensa exterior! Ya estamos en el segundo cuarto y hemos consumido los dos primeros minutos y medio. Allen por la izquierda. Otra vez Wade. LeBron en el exterior. Cinco segundos en el reloj. Triple lejano. Ha salido fuera. Les toca jugar a los Lakers. Los Lakers van a hacer un cambio. Los Lakers por delante en el electrónico. Aquí tenemos a Blake. El balón le llega a Clark. Bombea el tiro. LeBron por la derecha. Posición exterior para Wade. Anderson. Cubierto por Howard. Tira en suspensión hacia atrás. Atrapa en el rebote los Lakers. Aquí tenemos a Mix. Por encima de James. No hubo suerte para Mix. Wade. Aprovechó la asistencia de LeBron. Y el partido se equilibra. Aquí tenemos a Blake. Con cinco puntos de media por partido ahora mismo. El balón le llega a Howard. La juega Kobe. Seis en el reloj de posesión. Entra desde larga distancia. Ya empieza a calentar la muñeca para este segundo cuarto. Y ya metió dos triples en el primero. Allen en la banda. LeBron con la bola. ¡Sinco! 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 Wade. ¡Sinco! 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 Le han hecho falta durante el lanzamiento. Dos tiros libres para él. Es la primera vez que va a la línea. Ha perdido algo de ritmo con respecto al año pasado. Le cuesta un poco más anotar desde la línea. Los Lakers van a hacer un cambio. Y Dwayne Wade anota a los dos. El balón es para los Lakers. Y aquí está Nash. Intenta inaugurar su cuenta particular. La juega Wolpes. Seis segundos de posesión. ¡Entró! ¡Sí, sí! Ha sido más listo que la defensa. Un bonito up and under. Aquí está Wade. ¡La tira! Tira antes de que suene la bocina, pero no entra. Termina la primera mitad con el marcador apretado. Los Lakers mandan en el electrónico. Van tres puntos arriba. Y volveremos inmediatamente. Tenemos un partido muy reñido que está a punto de comenzar en su segunda mitad. Me gusta lo que estoy viendo a Kobe Bryant. Se ha pasado todo el partido metiendo triple tras triple. Su gran acierto va a abrir el juego en el último cuarto, puesto que los defensores se le echarán encima. Lebron atrapa en el rebote los Lakers. Posición exterior para Kobe. Con el tiro hacia atrás. Y vuelve a fallar Kobe. Los hit por detrás en el marcador. Lebron penetra. Ganasta. La asistencia ha sido de Wade. Han llegado tarde a las rotaciones y eso le ha facilitado la canasta. Kobe progresa. Con 15. Nash. Le pone el balón al espacio. Howard no se anda con contemplaciones. Estaba agarrando el balón con toda su fuerza. Lo último que quería era perderlo de camino hacia el aro. Mejor asegurar que lamentar, ¿no? Ahora juegan los hit. Lo han estado pasando muy mal en ataque. Llevan una racha espantosa. Y la canasta es de Luis. Aquí estamos en el tercer cuarto con un minuto jugado. Tiempo muerto en la cancha. Los Lakers quieren hacer algunos ajustes. Al centro. Clark. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Son sus primeros tiros libres del partido. Su porcentaje de tiros libres ronda el 70%. Un poco por debajo de la media. Está cerca de donde estaba el año pasado en esa categoría. Pero sus cifras han empeorado un poco. La juega Lebron. Lleva 11 puntos en el partido. Mal tiro de Allen. Aquí tenemos a Kobe. 90 segundos del tercer cuarto. Balón al poste bajo para Howard. Y la asistencia de Kobe acaba en canasta. Increíble. Está anotando casi todos los tiros. Penetración de Lebron. El rebote es para Dwight Howard. Una bandeja muy bien defendida. Y no era fácil. Tira. Y otra canasta para los Lakers. ¡Qué gran ejecución! Es muy difícil defender los tiros a la media vuelta. Tiempo muerto en la cancha. Los Heat quieren hacer algunos ajustes. Me gusta lo que estoy viendo a Kobe Bryant. Sigue destrozándolos en ataque. Los técnicos deberían hacer algunos ajustes defensivos. Los dos equipos van a hacer cambios. Han pasado dos minutos de este tercer cuarto. Y aquí está Lewis. El balón le llega a Shalmers. Lanza de tres. Segunda opción. Le da en el pie. Y dicen que ha sido pie. Ajustes rápidos de los Lakers. El balón es para los Lakers. Ganan por seis. Su mayor ventaja. Todavía no hemos llegado a los dos minutos y medio de juego de la segunda parte. El balón le llega a Howard. Tira por encima de Bosch. Otra vez en los Lakers. Si siguen jugando así, se van a escapar en el marcador. El buen baloncesto del que hacen gala les permite ir sumando poco a poco. Y saca la falta al defensor. Tendrá dos tiros libres. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Es un aspecto de su juego en el que ha sido bastante regular este año. Y convierte el primero. Los Lakers van a hacer un cambio. Anota sus dos tiros libres Chris Bosch. Ya estamos en el tercer cuarto. Apenas han pasado dos minutos y medio. Aquí está Nash. Defendido por Schalmer. Nash penetra. Wolpes. El rebote será de Chris Bosch. Lebron con el balón. Es objeto de una defensa intensa. Rectifica. Y anota la bandeja. Este tipo de canastas no lo vemos todos los días. Los Lakers por delante en el electrónico. El balón le llega a Howard. Suspensión hacia atrás. Y otra canasta para los Lakers. No hacen más que atacar el aro. Sí, parece que su estrategia se basa en el juego interior. Otra vez el Lebron. Balón robado por Wolpes. Contraataque. Allá van. A la zona. Capturan tras su propio fallo. Otro fallo. Y aquí está Wade. Con 12 puntos. Lebron en la banda. Es canasta y la asistencia ha sido de Wade. Las cosas le están saliendo bien y es uno de los protagonistas de este cuarto. Nash en el exterior. Nash por la derecha. Aquí tenemos a Mix. Solo cinco para tirar. El balón le llega a Howard. Robo de Bosch. Allá vamos uno contra uno. Desde casi tres metros. Y anota de nuevo Lebron James. Deben defender mejor en la zona. Están encajando demasiados puntos. La máxima prioridad defensiva siempre es mantener a tu rival alejado de la pintura. Nash penetra. Por encima de Schaumann. Ganasta de Nash. Se deshizo de su hombre con un buen bloqueo. Y enchufó el tiro en suspensión. Baloncesto clásico. Bosch ofrece un bloqueo. Posición exterior para Wade. El balón le llega a Schaumann. Falla el tiro a quemarropa. Parecía claro que iba a encestar. La opción era buena, pero no entró. Terminamos este tercer cuarto con un auténtico intercambio de canastas. Está siendo un buen partido. El balón será para los Lakers. Cuatro puntos de diferencia. Posición exterior para Kobe. Por encima de Lebron. Howard. La hunde con ambas manos. Siempre lo dicen los entrenadores. Vete hasta el aro y no pierdas el balón. Esa es la tenacidad a que todos los entrenadores quieren. Y no falló tras capturar el bote. Otra vez Lebron. Busca hueco. Y convierte la bandeja. Detecto una tendencia, Jorge. Ocho de sus últimos diez puntos los han anotado desde la zona. Lo has clavado, Anthony. Es mucho más fácil anotar desde cerca, por lo que no me extraña que se empeñen en buscar puntos en la zona. El balón sale del campo. Los Lakers conservarán la posesión. Ajuste rápido de los Lakers. Kobe. Howard. El tiro desde el poste bajo entra. Cuando juegas contra él, tienes que impedirle que gane la posición en la zona. No hay que dejarle que llegue a la zona. Porque si gana la posición, es prácticamente imparable. Y es un jugador difícil de superar. Porque siempre recurre a su fuerza física para impedir que te vayas de él. Te va agotando físicamente. Aquí tenemos a Blake. El balón le llega. Y pita en la falta. Le han tocado en el salto y tendrá dos tiros libres. Steve Blake. No acierta con ese. Y convierte el segundo. Miami pide tiempo muerto. Gran partido el de Dwight Howard. Ha seguido matándolos desde dentro. Así que querrán ver cómo pueden pararle los pies. Los hits van a hacer un cambio. Los hits por detrás en el marcador. Penetra LeBron. Bush. Cubierto por Howard. LeBron en el exterior. Coby Bryant recupera la posesión. ¡Espeluznante! Ha machacado el aro con todas sus ganas. Un mate muy bonito. Es que es un jugador muy ágil. Primer minuto y medio de baloncesto del último cuarto. Otra vez LeBron. Robo de Nash. Tres contra tres. Coby progresa. Y Bush se encarga de él. Walpys con el balón. Defendido por Bosch. Seis en el reloj. Otra vez Coby. Suspensión hacia atrás. Otro fallo más de Coby. A nivel de tiro está siendo un cuarto bastante pobre para él. Desde lejos LeBron. Aquí tenemos a Nash. Coby en la banda. Desde más allá de la línea. Gana hasta la asistencia. Corrió a cargo de Nash. Parece que aún tiene el mismo toque de muñeca que tenía en la primera mitad. Recibe la bola Miller. Pase a su carrera. LeBron. Allen. En cesta. Han encajado diez puntos seguidos en la zona. Como no rectifiquen, les va a caer una buena. Deben defender más dentro. Aunque sea a costa de dejar espacios en el perímetro. Los Lakers piden tiempo muerto. Ajuste rápido de los Lakers. Para los que se acaban de incorporar, han pasado dos minutos y medio del último cuarto. Retrocede Bryant. Suspensión en caída. La mete. Seguro que no era el tiro que estaban buscando, pero mientras entren... Están muy mal en ataque y tienen que reaccionar. Necesitan una canasta para cobrar impulso. El balón le llega a Allen. De tres puntos. Canasta. LeBron ha sido el autor de la asistencia. Bueno, el protagonista de todo el partido ha sido el ataque. Está siendo muy entretenido, pero ahora es cuando los entrenadores querrán controlar los tiempos. La juega Kobe. Y consigue en cestar. Hoy no han tenido que pedirle que haga demasiado, pero está haciendo todo lo que necesita el equipo. El balón le llega a Bosch. Adentro. No se lo piensa. La canasta es de LeBron. Está muy acercado hoy. Deberían buscarlo un poco más. Salen al ataque los Lakers. Salen al ataque los Lakers. Kobe progresa. Balón al poste bajo para Howard. ¡Dentro! Está teniendo una grandísima actuación. Aún no ha fallado nada. Miller gira de tres. Otro triple de los C. La defensa ha tardado demasiado en reaccionar. Los tres primeros minutos y medio de este último cuarto ya son historia. Posición exterior para Kobe. Envía un aliú. Howard no se anda con contemplaciones. Un aliú pata negra. Tanto el mate como el pase. Estoy seguro de que lo han estado entrenando. Está claro, porque lo han ejecutado a la perfección. Wade opera por la izquierda. LeBron. Dentro. Vale la canasta. Menos mal que está rindiendo bien, porque si no fuera así estarían mucho peor de lo que ya están. Los colegiados dicen que ha sido Wade. Es su primera falta. Nash en el exterior. El primero es bueno. Y superan la barrera de los 10 puntos. Anota ambos desde la personal. La juega LeBron. Un fallo más de LeBron. Y aquí está Kobe. Wolfe. Defendido por Allen. Canasta de Wolfe. Otra canasta. Creo que ya están completamente hundidos. Nos acercamos a la recta final y esto ya está decidido. Kobe Bryant. Recupera la posesión. Kobe por la derecha. Tira por encima de Allen. No ha entrado el tiro rápido. LeBron con el balón. LeBron por la derecha. Push. Tremendo mate a una mano. Creo que ha habido cierto grado de confusión entre los defensores. Me ha parecido un error de comunicación. Ya, pero en cualquier caso lo aprovechó a la perfección para machacar el aro. Kobe progresa. Y los Lakers se llevan este partido. Una victoria cantada. Nunca han bajado la intensidad. Ni en el ataque ni en la defensa. Han salido con confianza y a todo gas. Jorge Quiroga. Anthony Deimiel. Y yo, Sixto Miguel Serreno. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Es hora de presentar a nuestro jugador Jordan del partido. No, 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 no.